... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un segundo con Lisandro Aguiar, Presidente del Consejo Deliberante. Cuando se termina la campaña, le vamos a preguntar cuál es el balance que ha hecho él en particular y el sector pertenece al riñón del candidato a la reelección, que es el propio intendente. Pero lo vamos a hacer en un minuto nada más. Estaba pensando, un país crece como consecuencia de dos factores. En primer lugar, es una combinación, me parece a mí, entre las ideas de la gente y la credibilidad de los dirigentes. La gente tiene ideas, pero hoy cuesta, fíjese, dar con un proyecto donde canalizarlas, donde hacerlas efectivas, porque la política ha perdido credibilidad, por las razones que ya conocemos y de las que usted también habla todos los días. La gente desconfía de los políticos de manera que así no hay un relato que emocione o que convenza. Esto es lo que estamos viendo. Y el otro factor que tiene que ver con el crecimiento de un país, de una provincia o de una ciudad, tiene que ver con la calidad institucional. Y está demostrado empíricamente que a menos calidad institucional, más capacidad de ser competitivos. En Jujuy no existe, a mi humilde entender, un sistema productivo sostenido por una base institucional sólida. El ejemplo de la venta del ingenio de la esperanza, del cual hablamos ayer, muestra claramente, de alguna manera, la situación de precariedad institucional por la que atraviesa la provincia de Jujuy. Va a haber que trabajar mucho sobre este tema. Mucho. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, es también un antecedente no bueno, créanme. Esto no existe en una provincia normal o en los países serios. Por eso, arrancaba mi comentario diciendo, está comprobado empíricamente que los países sin estabilidad institucional no crecen. No crecen. Y además, se han ido perdiendo con el paso del tiempo, en el paso de los años, valores que creo yo son esenciales. La confianza y la racionalidad. De manera que el tema, el debate institucional está pendiente en esta campaña. Está pendiente. Vamos a... Le voy a preguntar a Alisandro a ver cómo lo veo, cuál es su visión sobre estas cosas. Ahora, el mundo discute esto o ya no lo discute más porque es un tema que está superado. Pero aquí estamos todavía entre San Juan y Mendoza. hay un sistema judicial que tampoco transmite confianza. ¿Se da cuenta? No puede el sistema judicial convalidar una resolución firmada por un juez que entiende en una quiebra como es el caso del ingenio de la esperanza. Esto no es un buen antecedente. Usted sabe de qué le estoy hablando. Esto genera desconfianza. De manera tal de que ¿quién va a pretender firmar un contrato con alguien en estas condiciones? Si no hay confianza para firmar el contrato no hay inversiones. En fin. De manera que si usted quiere saber dónde está el origen, dónde está la causa, cuál es el Big Bang de la pobreza que tanto nos preocupa y nos aflige, ¿sabe dónde está? en la pobreza institucional. La pobreza institucional es funcional o es la causa si usted quiere a la dramática situación de pobreza que tenemos. No está en otro lado la discusión. La pregunta es que yo le hago desde aquí humildemente. ¿Usted ha comprendido que el problema es la calidad institucional? ¿Es la causa por la cual los países no crecen? Bueno, este debate es el que está pendiente hoy en la provincia de Cujuy. En un minuto vuelvo y hablo con Lisandro Aguiar. Gracias, director. Muy amable. Estamos con Lisandro Aguiar aquí que nos visita hoy muy gentilmente. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, están terminando ya el último tramo. Faltan días. Sí, la verdad que faltan días en esta campaña que fue una campaña relativamente corta pero muy intensa. La verdad que una campaña que tiene aspectos interesantes, aspectos positivos. Yo quiero destacar en este sentido que luego de un inicio de campaña con algunas pintadas y algunas pegatinas en la ciudad, todos los partidos políticos han cambiado esta metodología, han respetado la legislación vigente, se han elaborado algunas actas de infracción, pero creo que ha sido una campaña relativamente limpia para la ciudad de San Salvador de Jujuy con pancartas y pasacalles que por supuesto dan a conocer los candidatos, dan a conocer algunas ideas de las distintas fuerzas políticas pero básicamente no ensucian la ciudad y son de simple limpieza así que seguramente pasadas las elecciones en dos o tres días nuestra ciudad va a volver a su estado normal. Pero esto es una actitud de madurez cívica. Creo que es un cambio de actitud importante, creo que es un crecimiento en la democracia y en la forma de hacer política y me parece que en este sentido la campaña tiene una buena noticia. Por otro lado sí veo una campaña con muy pocas ideas, con muy pocos proyectos, esto sí es preocupante, veo a un intendente municipal que recorre la ciudad dando a conocer cuál es su idea de ciudad, cuál es su proyecto de ciudad con espacios para la inclusión, con espacios para el encuentro, como es el Parque General Belgrano o el Parque Sibisibi, como son esos centros culturales que se han inaugurado en prácticamente todos los distritos de la ciudad, en Coronel Arias, en Alto Comedero, en 12 de Octubre, en Cuyaya, en Campo Verde. Veo un intendente que está focalizado a los temas del transporte, con el Metrobús Jujeño, con la posibilidad de simplificarle la vida a los jujeños a través de mejorarle lo que es la calidad del sistema de transporte y hacer más ágil el recorrido de los colectivos, sobre todo cuando ingresan a ese casco céntrico tan complejo que tenemos en cuanto hace a lo que es el tránsito. Veo un intendente que está mostrando todas estas obras, todos estos proyectos y la verdad que muy pocas propuestas de otros sectores. Incluso hay algunos que dicen que por ejemplo en estos años no se hizo nada, la verdad que me parece que hacer campaña con la negación tampoco es bueno porque seguramente habrá errores y está muy bien que las distintas fuerzas políticas los resalten pero la negación misma, ayer justamente estábamos en Alto Comedero y charlábamos con vecinos del sector y recordábamos lo que era Alto Comedero antes del inicio de la gestión del intendente municipal. En Alto Comedero no existía el secundario de la Marina Vilte, no existía el centro cultural Jorge Cafrune, no estaban pavimentadas avenidas básicas como la Marina Vilte parte de la Caraguasi, la Snoppec, la Undiano, la Forestal, la ex-intersindical que ahora se llama Cura Brochero, la avenida La Quiaca, lo que ha sido la obra de la teniente Bolsán, de la teniente Farías, todas estas obras han cambiado la vida de muchos vecinos en Alto Comedero. Falta por hacer, sí estamos convencidos que faltan por hacer y por eso es que el intendente municipal se presenta a, por supuesto, a debatir en lo que es la decisión popular la posibilidad de un nuevo mandato porque creemos que tiene todavía muchas cosas por delante. Tengo dos preguntas para hacerle. La primera sería cuál va a ser el perfil, si es que el señor Jorge es reelegido, cuál va a ser el perfil de la gestión en esta nueva etapa. En segundo lugar, los temas institucionales para usted son importantes, usted que es presidente del Consejo Liberante como decía yo en mi comentario. Sí, los temas institucionales, el respeto a las instituciones, el respeto al sistema democrático creo que es básico. El sistema democrático es el mejor sistema de gobierno que conocemos, por supuesto que tiene sus defectos, pero justamente la idea es ir mejorando y yo creo que se mejora la calidad democrática a través de la participación. Así que instar a los vecinos, instar al ciudadano a tomar parte, a conocer. Otro tema que me parece importante en lo que decís Alejandro es la voluntad se ejerce libremente si es con conocimiento. Si no es con conocimiento, la voluntad no es libre, es decir, aquel que decide lo hace viciado, lo hace de alguna manera con errores, pero no lo ejerce plenamente en su libertad. Entonces es fundamental que el vecino, que el ciudadano conozca los proyectos, conozca las ideas, conozca los candidatos, sepa quiénes son los equipos, esto también es preocupante. Veo mucha improvisación en muchos de los candidatos, veo que no cuentan con equipos, que no cuentan con proyectos, que no han estudiado la ciudad. Por dar un ejemplo puntual, nosotros venimos desarrollando una política que es desalentar el uso del auto particular y alentar el sistema de transporte urbano de pasajeros, el transporte urbano de pasajeros a través de colectivos. ¿Por qué lo hacemos? Esto es algo que se ha analizado en prácticamente todas las ciudades medianas y grandes del mundo donde la congestión que generan los autos particulares, la poca cantidad de personas que transportan los autos particulares y la polución que generan los autos particulares en relación al colectivo es realmente importante. Entonces, escuchar un proyecto de un candidato que plantea generar grandes bancos de estacionamiento para que todos vengan en auto al casco céntrico realmente va en contra de la política que se viene desarrollando pero una política con tendencias mundiales. Estos son los desafíos que tenemos como decías recién la fisonomía que va a tomar la gestión del intendente tiene que ver con estos desarrollos con seguir generando lugares de encuentro con seguir fomentando el desarrollo del colectivo con seguir apostando al desarrollo social como políticas muy importantes como fue el boleto estudiantil gratuito y universal con la posibilidad de que en otros sectores de la ciudad también contemos con espacios como el parque Sivisivi o el parque General Belgrano. Estos son los desafíos que tenemos por delante coordinados con el gobierno de la provincia por dar un ejemplo puntual se ha acordado con el gobernador que en caso de que los dos sean reelectos para el próximo periodo la planta fáltica que ha adquirido el gobierno de la provincia va a destinar el 50% de lo que produzca a los distintos municipios entre ellos la capital y de esa manera poder intensificar lo que son los procesos de pavimentaciones que son muchos pero que todavía faltan. Bueno, este me parece a mí el dato el dato bueno, es uno de los casualmente esa era la pregunta que venía porque digo, hablamos de todo menos del asfalto está previsto ¿qué es la planta fáltica? La planta fáltica es un elemento un mecanismo por el cual en realidad permite generar el asfalto los municipios tienen que adquirir cierta maquinaria que les va a permitir usar el producto de la planta fáltica en cada uno de los distritos y de esa manera intensificar lo que son los procesos de pavimento yo quiero destacar esto en la ciudad de San Salvador de Jujuy se han hecho muchos pavimentos faltan muchos por hacer a un cálculo aproximado para darnos una idea del costo medio de una calle pavimentada y las que faltan por hacer estamos hablando de aproximadamente 9 mil millones de pesos que se necesitaría para pavimentar toda la ciudad de San Salvador de Jujuy es un monto realmente importante por eso cuando se escucha decir por ahí que se va a pavimentar todo hay que conseguir financiamiento hay que conseguir los recursos lo que nosotros estamos trabajando lo que el intendente municipal está trabajando junto al gobernador de la provincia es la posibilidad de contar con esta maquinaria de la que hacía referencia recién y con ese elemento poder avanzar aún más rápido en los procesos de pavimentación que además hay una política y cuál es la política privilegiar los grandes corredores donde transita el sistema público de transporte particularmente el colectivo y de esa manera beneficiar a la mayor cantidad de vecinos dentro de la ciudad hay un tema hay un debate lo planteó también el señor Palmieri el tema de los asentamientos ¿esto está en objeto de observación? sí por supuesto que está en objeto de observación y hay asentamientos en los que se hizo grandes obras dar un ejemplo puntual en el 2011 se produjo una serie de usurpaciones en la ciudad que realmente fueron grandes y el por entonces gobierno de la provincia dictó el programa un lote para cada familia jujeña que lo necesita y tomaron una serie de familias y las depositaron porque este es el verbo que hay que usar o la palabra que hay que usar en las 150 hectáreas realmente hemos tenido posibilidad de visitarlos en ese momento a los vecinos que vivían en ese sector no tenían ningún tipo de servicios y a través de un programa de hábitat que gestionó el gobernador de la provincia con el acompañamiento por supuesto del intendente municipal en este barrio de la ciudad se generaron pavimentos cordones cunetas servicio de agua de luz de cloaca de gas cambió la vida de estos vecinos por supuesto que este es el objetivo ir avanzando así en cada uno de los sectores otro lugar en que se hizo la misma obra es en las 27 hectáreas otro lugar en que se hizo la misma obra es en alto y bajo el éxodo donde a través de un PROMEBA se logró la urbanización de absolutamente todo el sector hay por supuesto asentamientos que son más complejos ¿por qué? porque hay asentamientos en lugares de riesgo acá hay que sí o sí trasladar a las personas que están allí asentadas cuando uno va a un asentamiento debe tratar con mucho respeto a la gente y hablarles con la verdad porque si uno le genera una expectativa inmediata realmente lo que está haciendo es mentirles en muchos casos lo que tenemos que hacer es actuar responsablemente hay asentamientos en lotes privados por dar un ejemplo puntual en esos casos hay o que acordar con el titular del lote o que trasladar a todas esas personas a otros espacios el gobierno de la provincia está trabajando fuertemente en un programa que se llaman lotes con servicio ¿qué es esto? es brindarles a las personas que están en asentamientos que no pueden ser urbanizados ya sea porque son zonas de riesgo o porque son zonas privadas la posibilidad de trasladarse a otro sector de la ciudad donde no haya riesgo y donde se haya establecido esta posibilidad de contar con los servicios mínimos cuando hablamos servicios mínimos son los que hacen a los derechos humanos agua luz la posibilidad de contar con la recolección de residuos que son fundamentales y hacen a la salubridad pública bueno hay algunos temas de algunos procedimientos que ha hecho la propia municipalidad con el Ministerio de Seguridad y algunos locales que tienen algunos problemas me comentaba mi compañero esta mañana en la radio que digamos hay como una suerte de yo no sé si de embudo en el Tribunal de Falta que no termina los problemas ahí no se resuelven como lo están viendo en cuanto a esto primero destacar el trabajo conjunto esto creo que es esencial la posibilidad de coordinar acciones no pisarse o superponerse sino de complementarse entre el gobierno de la provincia y el municipio de la capital creo que es vital porque el vecino no está dudando o preguntándose de quien es la competencia tal sino que lo que busca es soluciones en estos casos por ejemplo el vecino que soporta la música a todo volumen a altas horas de la noche sobre un local que no está debidamente habilitado o que salen personas alcoholizadas y generan disturbios ese es el problema que tiene el vecino ahora reclama al estado no le importa si es nacional provincial o municipal una solución y en base a eso hay una articulación Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy Secretaría de Gobierno del municipio capitalino que están trabajando en conjunto realizando operativos que muchas veces termina con algunas detenciones se hacen los trámites correspondientes y en caso de no detectarse delitos mayores las personas son liberadas pero al local comercial se le abran las actas de infracciones esto se remite al juzgado de falta y el juzgado de falta es el órgano que luego del ejercicio del derecho de defensa que es básico en el sistema democrático y en esta institucionalidad de la que hablábamos al principio emite una sanción que puede ir desde la clausura hasta multas de carácter económico de carácter pecuniarias así que en ese marco es que se está trabajando si tenemos una situación de algunos casos en que hubo reincidencia y nosotros consideramos que corresponde ya a la clausura definitiva y ahí está el punto de inflexión donde estamos por supuesto pidiendo al tribunal de faltas que actúe con todo el rigor de la ley jamás fuera de la ley pero sí aplicándola con todo su rigor está muy bien le hago una pregunta la señora Ana Juárez Orieta que es candidata de uno de los sectores políticos a concejal dijo que es necesario replantear la política impositiva desde el municipio como consecuencia de la presión que tienen los locales comerciales a raíz del impacto de la crisis esto es posible que se dé una discusión siempre discutimos este tema lo charlamos de manera permanente más hemos estado esta mañana junto al intendente municipal al secretario de gobierno junto a la unión empresarios de Jujuy anunciando que se está trabajando un proceso de simplificación de lo que son las habilitaciones comerciales de los pequeños comercios de la ciudad para que se haga de una manera mucho más sencilla a través de internet y puedan de esa manera desarrollar su actividad económica generar fuentes de trabajo que creemos que es fundamental la presión impositiva de la ciudad de San Salvador de Jujuy en general comparado a otros municipios no es grande esto también hay que decirlo en otros municipios sin ir más lejos nos comparemos de manera permanente con Salta se pagan la tasa de salubridad y higiene que la pagan todos los comercios en el caso de nuestra ciudad están exentos los comercios locales los comercios que tienen quit acá en nuestra capital y también no pagan lo que es el inmobiliario que en otras jurisdicciones se las pagan al municipio lo que tenemos nosotros en particular son servicios que son contraprestaciones a determinadas actividades que desarrolla el municipio por supuesto que siempre estamos analizando la forma de bajar lo que es la presión impositiva de bajar lo que es el costo dentro de un comercio de lo que es las tasas municipales pero también lo que es el pago por la mayor cantidad de vecinos de nuestra ciudad nosotros tenemos en sectores de la ciudad una tasa muy baja de pago por dar ejemplo puntual la tasa de recolección en Alto Comedero la paga aproximadamente el 50% de los vecinos y en esto también tenemos que hacer hincapié lo que nos va a permitir seguramente bajar en otros aspectos bueno hay algunos sectores donde hay todavía o está pendiente todavía la iluminación si estos cuáles son el objetivo final del proyecto es toda la ciudad es recambiar absolutamente todo el sistema de alumbrado público de la ciudad llevamos aproximadamente un 20% ya realizado se han hecho hincapié en esta primera etapa en grandes avenidas se han cambiado el alumbrado en la avenida Almirante Brown en la avenida en la avenida en la avenida Corrientes en la avenida Parroco Marque en la avenida Córdoba en se está cambiando en la avenida Carrillo se han tomado los grandes las grandes corredores las grandes avenidas y por otro lado los espacios los espacios verdes por ejemplo el parque San Martín por supuesto que los nuevos espacios verdes ya se están colocando directamente lo que es iluminación LED las calles principales del área central las más comerciales incluso hay un corredor gastronómico muy interesante en Senador Pérez que también ha sido beneficiado de este recambio de luminarias pero como decía recién vamos un 20% el objetivo juntos el gobierno de la provincia y el gobierno municipal es que en los próximos cuatro años y quizás un poquito más el 100% del alumbrado público de la ciudad de San Salvador de Jujuy sea con estas características que son luces de bajo consumo luces de última generación amigables con el ambiente y que además genera una luz blanca que también en lo anímico cambian la actitud de las personas comparadas a esas pálidas cálidas que tenemos en algunos sectores de la ciudad que justamente queremos cambiar y esto también se está trabajando en acuerdo con el Ministerio de Seguridad que recién avalaban porque la mejor iluminación más las 600 cámaras que están trabajando de instalar en nuestra ciudad el ministro Ekelmeyer el gobernador de la provincia Gerardo Morales va a posibilitar mejorar sin lugar a dudas lo que es uno de los reclamos más importantes en los barrios ¿Qué porcentaje de la decisión por ir a la reelección del intendente tiene que ver con este cambio de escenario que tiene que ver con la coincidencia de que hay un gobierno de la ciudad del mismo color político de la provincia y un gobierno nacional que también coincide con esto El intendente municipal tuvo como dos periodos en su gestión dos mandatos que fue un intendente en la oposición y en la soledad donde el gobierno nacional y el gobierno provincial no colaboraban no articulaban no se trabajaban en conjunto incluso nos enterábamos de megas proyectos que cambiaban de alguna manera la fisonomía de la ciudad de San Salvador de Jujuy sin que haya habido una sola consulta y luego un periodo a partir del 2015 donde se pudo articular donde se pudo trabajar en conjunto donde se pudo mostrar los proyectos que tenemos para la ciudad y generar financiamientos el ejemplo creo que más emblemático es el proyecto del parque Sibisibi que desde mi punto de vista ha cambiado la fisonomía de la ciudad de una manera muy muy importante es un proyecto recordemos que el último gran parque tenía más de 100 años el parque San Martín y en este periodo desde el 2015 a la fecha donde ha trabajado en conjunto con el gobierno provincial se han podido generar dos parques que han quintuplicado la cantidad de espacio público de espacio verde de uso público en la ciudad de San Salvador de Jujuy así que yo creo que esta situación del apoyo de la articulación del trabajo en conjunto ha tenido mucho que ver en la decisión del intendente de seguir avanzando en estos proyectos y de generar nuevas iniciativas que además aprovecho las va a estar presentando en el transcurso de la semana que viene a fin de poner a disposición de la población los proyectos que hacen a un nuevo periodo y por supuesto como decía hace un momento que se conozcan y de esa manera poder emitir el voto de manera libre está muy bien no me puede adelantar ninguno no vamos a dejarlo al intendente porque por supuesto esto me parece que corresponde a él bueno gracias no muchísimas gracias gracias por venir muy amable Lisandro Aguiar con nosotros nos reencontramos el lunes chau 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 Gracias por ver el video.